Vamos a relatar lo que hemos llamado el primer ataque de bots masivo del año que comienza 2015 fue en contra de la tendencia EPN Not Welcome, que se refiere a las protestas contra Peña Nieto en la visita que está realizando en estos momentos en Estados Unidos. Lo que notamos es que dentro de la conversación, estos son los tweets, el hashtag, gracias al aviso de algunos usuarios en Twitter nos dimos cuenta que habían empezado a aparecer estas cuentas automatizadas, que son estas que ven aquí, son casi 5 mil cuentas, 4196 cuentas, que tienen en común, pues que utilizan una manera peculiar de twittear, que utilizan comas, guiones, puntos para afectar la conversación. Y analizando estos mensajes nos damos cuenta de que, como en otras ocasiones, la conversación real, aquí a la derecha, multicolor, con varios hashtags, con varias personas destacadas aquí, pues se ve afectada por casi el mismo número de cuentas automatizadas bots, que es esta marcha verde, este ha sido uno de los mayores ataques, incluso mayor que el que sufrió Just Tire, tú y ya me cansé, mayor que el que se recibió cuando fue la visita de Obama a México el año pasado, aquí participaron, como hemos ratado, 4196 cuentas de bots, que son todas estas aquí, y es algo bastante grande, hay que preguntarse quién tiene la capacidad de hacer esto, quién está interesado en que no aparezcan estas protestas, y quién está interesado en, a pesar de que la gente se ha dado cuenta en continuar, entonces la gente se tiene que hacer estas preguntas, tenemos que seguir actuando, pero sobre todo seguir protestando, y bueno, estamos iniciando un año nuevo, que sea el mejor para todos nosotros, que aparezcan los muchachos, que siguen desaparecidos, y que sea un año de más justicia del mundo, en España va a haber sorpresas, con las elecciones generales, todo este año vamos a estar cubriendo en México y España, así es que estén atentos, hasta luego.